Hola, mi nombre es Paula Castellanos, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Piloto de Colombia del Programa de Ingeniería Financiera y mi proyecto se titula Análisis del Neobanco Nubank a través de datos de la red social X. Nubank es una empresa fundada en Brasil en el año 2013 y es considerada un unicornio y esto se debe principalmente a su modelo digital que representa innovación y ha significado un crecimiento exponencial para la empresa en muy poco tiempo, sobre todo por su presencia en redes sociales como X, antiguamente conocida como Twitter, y en este análisis vamos a ver cómo las opiniones de los usuarios han influido en este crecimiento y en este éxito a nivel financiero y social. El objetivo principal fue analizar cómo perciben los usuarios a Nubank en las redes sociales, para ello se utilizaron técnicas de análisis de sentimientos, una herramienta del procesamiento del lenguaje natural, procesando los tweets en una ventana de tiempo desde la fundación de Nubank en el año 2013-2014 hasta la actualidad en 2024. Se analizó un total de 57.364 tweets, los cuales se clasificaron entre positivos, negativos y neutrales. Cerca del 50% de los tweets resultaron ser positivos, el 25% neutrales y el 24% negativos. Esto se logró utilizando el lenguaje de programación Python, la librería NLTK, que traduce Natural Language Toolkit, y utilizando la función de Pader Lexicon, que asigna una puntuación a cada palabra. Esta puntuación es asignada a cada palabra y al mismo tiempo a cada frase, según el tono emocional que haya en cada uno de ellos. Además de analizar los tweets, se analizaron las métricas de interacción que corresponden a los likes, los retweets, los quotes y los bookmarks, y se descubrió que los tweets con sentimientos más marcados, ya sea positivos o negativos, generan más interacciones. Además, se estableció que los retweets y los likes tienen una relación estadísticamente significativa con los sentimientos. A nivel financiero, NUANG también es un caso de éxito debido a que en el último año su acción en la Bolsa de Valores de Nueva York ha aumentado su valor en casi un 70%. Además, son un referente en cuanto a inclusión financiera, pues a pesar de todos los obstáculos que han tenido en su camino para entrar tanto en el sistema financiero de Brasil como en los otros países, se ha destacado por priorizar la comunicación con sus usuarios, por promover de canales óptimos y por dar especial atención a las opiniones en redes sociales que han sido influyentes en sus oportunidades de mejora y en prestar un mejor servicio. Con estas estrategias, NUANG ha fortalecido su base de clientes y esto a su vez le ha permitido competir con la banca tradicional, revolucionando cómo se prestan los servicios financieros y la inclusión de las nuevas tecnologías en estos. Muchas gracias.